Y como dice la estructura, el que caía en mi, es un queridor, con el bien río, se llama oliva. ¿Cuándo lo quieres? ¡Alá ven, alá ven! ¡Aleluya! 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 Es que yo confío en Cristo mi rey, es que yo confío en Cristo mi rey. ¡Aleluya! 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 ¡Dios es bueno! ¡Aleluya! 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 Estos músicos andan a todo lo que quieren dar hermanos Amén Mis hermanos Muchas veces luego cuando acabamos el culto Hay muchos curiosos por ahí Gracias Luego empiezan a decir hermano No me digan que estés Olvídese de todo eso hermano El pasado Otra vez Satanás Mi padre dice en la Biblia Que cuando yo fui a sus pies Él me perdonó Y desde entonces soy una nueva criatura Y todas las cosas viejas pasaron Dice yo te perdoné todos tus pecados Y los enterré lo más profundo de la mal Para que nadie de ustedes vaya para allá Para que nadie más se acuerde de él Así que ¿Para qué te andas acordando del pasado? Si eres nueva criatura Y tú estás aquí hoy para alabar el nombre de Jesús Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos En 1988 Yo vine a buscar a mi mamá Yo soy huérfano Bueno, era huérfano Porque tengo a Cristo y mi padre Amén Yo no conocía a mi padre Yo no sé quién es Y de ocho hermanos Yo tenía que Que salir Yo soy el cuarto de ocho hermanos Cuatro mujeres y cuatro hombres Y mirar tanta pobreza en mi casa Los techos eran de cartón de lámina negra Nos mojábamos Nuestras luces eran unos aparatos con petróleo adentro Que amanecían las narices humeadas a otro día Y así a uno así le salían más negras que el chapupote Y mi abuela muy anciana Ella tenía que lavar ajeno Y yo tenía que Que acalear esa ropa que ella lavaba en un río Porque mis otros hermanos eran más grandes Iban a la calle Y a mí me traían bien cortito Y a veces no comía Y a veces sí A veces me desmayaba Porque no había alimento Y de ver tanta desesperación Yo decía a mi abuelita Abuela Yo no voy de al norte a buscar a mi mamá Porque Y cuando yo me la traiga a mi abuela Todo va a cambiar Yo tenía 14 años cuando Llegué aquí a Estados Unidos Y logré pasar a Estados Unidos Y empecé a buscar a mi mamá Pero yo antes de eso Yo le había hecho una promesa a mi abuela Que es mi madre para mí Porque ella me crió Gloria a Dios Ella me dio estudios de sexto año Primaria Yo le dije Yo me voy a ir al norte Y voy a ganar mucho dinero Y me voy a traer a mi mamá Y cuando regrese A este pueblo Yo te voy a sacar de trabajar Y te voy a hacer una casa Déjame ir Cuando yo logro entrar a Estados Unidos En 1988 Y tengo la oportunidad De encontrarme Para cara Con mi mamá Mi madre es muy bonita Nunca la había visto Y lo primero que le dije Mamá Vamos Mis hermanas se están casando Los 14 Yo tenía un chorro hermanos Que no sé cuántos años tenía Que le tenía que poner un seguro Y cuando me tiraba arriba En la danza Salía primero el calzón Y después yo De la pobreza En la cual nos encontrábamos Y me dijo mi mamá No me puedo ir Le dije ¿Por qué? Y ella no me tuvo que decir Porque mire salía A un niño De su casa Ese niño era mi hermano Ya tenía una vida hecha En ese momento llega Un carro En ese carro venía su esposo Y ella le dice Mira te presento Mi sobrino Ahí el diablo Se enseñó De mis sentimientos Emociones Mente y voluntad Que es el alma hermanos Del ser humano Y cuando el diablo Toma eso de ti Te va a arrastrar por lo más vil Por las calles Te va a constituir Va a hacer de ti lo que quieras Entonces Yo me metí A una agrupación musical Hicimos un grupo Para ir con unos muchachos Empezamos a ganar dinero Yo regreso a buscar A mi mamá en México Porque le había dicho Que iba a dar mucho dinero Y me llevé un dinero Y cuando llegué Ya no estaba Yo había partido Con el señor En aquel tiempo No había Los celulares No había Ni vipers Era pura carta Y registradas Para que quedaran A los pueblos Cuando yo regreso Lo único que encuentro Es Una casa Y aquí no había nadie Pero yo me acuerdo Que ella oraba Al señor Cuando Éramos niños Ella aclamaba Para ver Que nos iba a dar de comer Y me acuerdo que Que ella nos decía Que quería Que un día Nosotros Tuviéramos salvación Que un día El señor Nos alcanzara En su misericordia Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y mi mamá Mi abuela Me acuerdo que decía Señor Un día Tu misericordia Alcanzas a sus niños Gloria a Dios Aleluya Para que el día de mañana Y ustedes sirvan Y yo grabé Este canto En agradecimiento A mi madre ¿Por qué no le da palmas Al rey? Es el acento En tu corazón Porque me guste Me encontraba En este mundo Perdido Sin ninguna solución Mi madre Se la pasaba Orando Que un día No pudiera Salvación Las cosas De este mundo Me engañaron Robándome Tan rica bendición Como ascribí Todo en su gran Mistericordia Los huevos De mi madre Suyó Llévate Reza aquí A mi madre Y dígame Que su hijo Se salvó